Si te hace falta que te quiera, yo te amo a mi manera, yo no haré Hasta mi niña ya no llores, vida los temores, abrázame Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía, toma fuerte mi mano, te enseñaré a volar Ya no habrá más de amores, vendrán tiempos mejores, levanta ya tu mano que vinimos a gozar No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval Lo malo será, todo pasará, la vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval Lo malo será, todo pasará, la vida es una y es un carnaval Pa' que llora mamacita, si así no se ve tan bonita Déjame probar esa boquita, y yo le aseguro que de una se le quita Vivamos donde tú quieras, al fin y al cabo vas a pasarla bien El destino final es la felicidad, no vas a querer volver Báilame, 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 que las penas se van bailando No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval Lo malo será, todo pasará, la vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval Lo malo será, todo pasará, la vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía Toma fuerte mi mano, te enseñaré a volar Ya no habrá más de amores, vendrán tiempos mejores Levanta ya tu mano, que vinimos a gozar Báilame, báilame, que las penas se van bailando Seca el ritmo y mueve los pies Ven conmigo y canta otra vez No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval Lo malo será, todo pasará, la vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval Lo malo será, todo pasará Un saludo para algo TV La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval Mad Music